Neuquén no logra aplanar la curva de contagios. En la actualidad, en plena campaña de vacunación, tiene 4.600 casos activos y acumula más de 60.000 casos a lo largo de la pandemia. El sistema de salud se ha resentido, sobre todo en la capital neuquina. Trabajadores de los hospitales, al igual que en muchos puntos del país, vienen reclamando más personal. Ahora, seis médicos de guardia renunciaron en el Castro Rendón. El hospital de mayor complejidad de Neuquén necesita al menos 21 profesionales en el servicio y actualmente trabajan solamente nueve. El impacto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo se sumaron a las renuncias y la fuga de médicos al sector privado. Bueno, hay compañeros y compañeras que están saturados y esto sumado a lo económico, ¿no? Porque hay una inflación al nivel nacional en la cual nadie la puede ocultar. Eso ha impactado de lleno en el bolsillo de los trabajadores, no solamente de salud, sino en el Estado y a la misma población. Todo eso hizo que lamentablemente compañeros y compañeras médicas de la guardia de emergencia tomaran esta decisión de renunciar al hospital público, en la cual hasta el día viernes teníamos entendido que eran seis, donde tres ya habían presentado, dos estaban por presentar la renuncia y una sexta que estaba evaluando. Así que sé que también tengo entendido que la dirección del hospital está haciendo todo lo posible para poder convencerlas. Hay algunas cuestiones internas que hay que tratarla, debatirla, discutirla, tratar de acordar con estas compañeras y ver la posibilidad que puedan revertir esta decisión. Ya que, vuelvo a repetir, en lo económico hoy el privado tiene una mejor oferta y muchos compañeros en este recurso humano tan crítico, tanto la parte médica como enfermera, cuando tienen una mejor oferta en el privado toman la decisión rápidamente de irse de lo público y ir al privado. Una, porque son muy buenos compañeros de trabajo, son muy buenos profesionales con mucha experiencia y eso también hace a la atención de lo que tiene que ver en la demanda, en este caso de la guardia de emergencia. Todo esto sumado a que hay situaciones problemáticas en el ámbito del privado, hay una problemática con la corporación de anestesia, en la cual tiene una problemática con nuestra obra social, donde no están operando a los afiliados del instituto. Por otro lado, las situaciones que tienen que ver con el PAMI, la problemática que tiene con el PAMI, entonces todo eso viene y se atiende en el hospital público y en el hospital Castro Rendón de mayor complejidad. Al desgaste y cansancio por la pandemia, se le suma el reclamo salarial. Hoy el Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén reclamó ser parte de la mesa de negociación de salarios. No hubo ninguna respuesta y que no hay ninguna mesa definida para el sector salud, así que hoy nuevamente vamos a insistir con lo mismo, a vida cuenta de que está claro que lo que viene pasando es que respuesta para salud no hay, que lo que se habla a nosotros no nos sirve absolutamente para nada porque no soluciona en ningún aspecto la problemática que cada vez tenemos de manera más creciente. Entonces hoy volvemos a Casa Gobierno a ver qué pasa con esta reunión que venimos pidiendo y que hasta ahora sigue sin aparecer. ¿La mesa salarial y la carrera profesional son los puntos más importantes? Exactamente. La mesa de discusión salarial, que es un elemento emergente por todo lo que bien conocido pasó en el último año y porque hace un año, más de un año, que no hay ningún tipo de recomposición en el sector, sino muy por el contrario, hubo un descenso al quitarse el IPC. Y la ley de carrera profesional, que esa es la solución de fondo, realmente lograr recomponer. El gran problema que tenemos con el recurso humano profesional, esta pérdida que van apareciendo así de manera esporádica y que parece que son novedades, como que el otro día vi un título, se vuelve la crisis. No, no vuelve ni la crisis, no se fue jamás. La crisis está presente, la crisis afrontó toda la pandemia, el desgaste y la pérdida de recursos humanos cada vez mayor. Y la única forma de solución de esto es encarar una ley que permita discutir condiciones laborales, no solamente salariales, condiciones laborales que permitan que este desgaste que se da cada vez más, que esto que dicen que optan por irse afuera porque realmente el salario es mejor y porque aparte la carga laboral es totalmente distinta y es totalmente menor, acá tiene que afrontarse de otra manera, tiene que ser abordado por una ley de carrera profesional que permita avanzar sobre eso que es el eje de la cuestión.